Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 22, correspondiente a la fiesta de San Andrés Apóstol. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida a la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Cuando nos encontramos prácticamente al final del año litúrgico, la palabra de Dios nos sorprende con un pasaje vocacional, que en lugar de hacernos pensar en el fin, pareciera más bien dirigirnos hacia el comienzo. Esto a causa de la fiesta litúrgica del apóstol San Andrés que celebramos este día. Es posible que en ocasiones con el paso del tiempo, y cuando ya estamos fuertemente comprometidos en el seguimiento de Cristo a través de nuestro servicio en una pastoral, grupo o movimiento, podamos en algún momento perder el horizonte primero del llamado que Dios nos ha hecho a seguirle. Es ahí cuando textos como este, que nos recuerdan la llamada primera que Jesús hace a sus apóstoles, vuelven a ser significativos y se actualizan en nuestra propia vida. ¿Cómo olvidar que día a día somos invitados a echar las redes mar adentro y ser pescadores de hombres? ¿Cómo cansarnos de desgastar nuestra vida en la tarea evangelizadora, cuando un día como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, nosotros mismos hemos sido testigos del paso de Jesús que nos ha llamado a seguirle y a permanecer con Él? ¿Cómo conformarnos en seguir remendando nuestras redes, desanimados, fatigados y desesperanzados por no encontrarle un sentido claro a nuestra vida? Hoy, una vez más como aquel primer día, Jesús pasa a nuestro lado, y volviendo su mirada misericordiosa a nosotros, como hizo con el apóstol San Andrés, nos llama con dulce voz diciendo, síganme y los haré pescadores de hombres. Oremos. Dios de gloria y majestad, tú que elegiste al apóstol San Andrés para que fuera predicador del evangelio y pastor de tu iglesia, haz que sea siempre en ti nuestro poderoso intercesor. Te lo pedimos por Jesucristo tu hijo, nuestro señor. Amén. Paz y bien.